Ariel de los Grosos te dice, escuchá lo nuevo del Capo Agusti, papá, el number one No sé qué pasa últimamente, mi amor Un día me tratas bien y al otro día me tratas mal Este año que me escribas, este año que me sabes Este año que me hables, mi amor Si yo me mandé una macana, discúlpame por favor Discúlpame, yo te quiero de verdad Me duele estar así, me duele estar así Me duele estar peleado, mi amor Hace días ya no duermo Escuchá, escuchá, esto que la rompe el Capo Agusti, papá Y sí, mi amor, este año todo de vos Este año que me hables, este año a que esas videos amadas Y siempre te tendré bien presente, mi amor No sé qué pasa últimamente Un día me tratas bien y al otro día me tratas mal Y ando tan mal, tan destrozado Este año que me escribas, este año que me sabes Este año que me hables, si yo me mandé una macana Discúlpame, discúlpame por favor Discúlpame por favor Yo te quiero De verdad Me duele estar así, mi amor Me duele Esto es lo nuevo El Capo Agusti, papá Me duele El Capo Agusti